El Piripipito 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 ¿Vos escribís todo? Sí Como dice mi madre Feo pero es mío Digamos ¿Tenés otra? ¿Te gustan las canciones estas? Sí, me divierten Bueno, tengo boleros también, ojo No, no, pero a mi Me gustan las graciosas ¿Qué te crees? Un bolero Inclusive a todas las damas Que están viendo esto Porque detrás de esto, aunque no lo creas Es como un agujerito Que se mete en la casa de todos Claro Y se mete, viste, en la cocina ¿No? En el dormitorio No sabes dónde se mete Este Voy a hacer un bolerito Que lleva por título Un sabor amargo Ajá Y acá, si quieren los chicos Me pueden ayudar haciendo ¿Cómo se llama estas? Las... Maracas Entonces, mirá Traten de coincidir El movimiento de las manos Con el chiquichiqui Acá, vengo Y... Música Música Cuando estaba cantando un bolero Bajo tu ventana Música Por el vibrato de mi voz Se me aflojó La protecidental Música Y cual saeta Partiendo de mi boca Sin poderlo yo evitar Música Hice una extraña parábola en el aire Y ya no la vi más Nunca más Nunca más Yací mis dientes Y parado frente a ti Quise disimular Seguí cantando Y por el hueco de mi boca Salió Salió tu mal Salió tu mal Desesperado Busqué por la vereda Y al fin Los pude hallar Sobre uno de esos Pegotes que abandonan Los perros al pasar Y aunque salve mi dignidad Y ella jamás se enterará Porque de un solo manotazo Me los pude acomodar Y aunque salve mi dignidad Aquí en mi boca Un gusto amargo Te dará Te dará La ropa 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 ¡Qué herencia! Que herencia ¡Qué herencia! Quedaba, quedaba bien eso la platea Si Es que ve como coordinan todos No, muy bien, muy bien No parece, pero...